Si piensas en mí, piensa con dulzura Porque yo pienso en ti, al mismo tiempo y con ternura Si me recuerdas alguna vez, recuérdame con amor Porque yo estaré recordando nuestros bellos momentos de candor Amar es mucho más que lo físico Amar es llegar al cielo sin salir del suelo Amar es tocar las cosas sin reservas Amar es decir muy alto y sin miedo, por ti muero Si deseas mis besos los tienes, yo estoy deseando los tuyos Si me abrazan tus brazos, te abrazo Estás siempre en mi regazo Porque amar es mucho más, más que todo lo que piensa Más que todo lo que siente El amor es eso que siente tu vientre Amar es mucho más que lo físico Amar es llegar al cielo sin salir del suelo Amar es tocar las cosas sin rozarlas Amar es decir muy alto y sin miedo, por ti me muero Amar es mucho más que lo físico 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 Amar es mucho más que lo físico